La organización del Tratado del Atlántico Norte es un organismo político militar de defensa y seguridad colectiva con 30 países miembros de Europa y Norteamérica. Surgió en 1949 en Washington para contrarrestar la amenaza soviética y afianzar el principio de solidaridad mutua entre sus miembros. Con los años, a los 12 países fundadores se sumaron otros. Su última ampliación fue en el año 2020. Su sede está en Bruselas. La estructura de mandos militares está compuesta por un mando aliado de operaciones en Mons, sur de Bélgica, del cual dependen nueve comandos, y un mando aliado de transformación en Norfolk, Estados Unidos. Actualmente, la OTAN realiza operaciones terrestres, aéreas y navales que están desplegadas en Kosovo y el Mediterráneo. La organización también realiza formaciones en Irak y brinda apoyo en la Unión Africana. La OTAN ejecuta, entre otras, misiones de vigilancia y refuerzo del sistema de defensa aéreo de los países miembro. Columna vertebral de la organización, el artículo 5 del Tratado de la OTAN, estipula que todo ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos ellos. Este artículo fue invocado por primera vez en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.